Hola pedazos de mierda, cago en el texta load, que dura menos que el día de reyes. Bueno hoy venimos a jugar al Battlefield 2 pero con ejército español. Vamos cabrones yo conduzco. Pues yo me voy a la lanza mierda bien, que vamos a violar al enemigo. Eh, espera. Vamos peña chunga. No cabemos vamos a patas corran maricones. Vamos a por eso mierda en papelada. Joder cacho gilipollas déjame conducir a mi, que vamos más lentos que una tortuga con frenos marcha atrás. Estamos cerca de la bandera así que atento. Dicen por radio que hay mierda más adelante comprendes. A la puta bandera no vamos. ¿Qué mierda hablan estos? Parecen marcianos. Uh, me subiré aquí a hacer de franco follador. Joder gilipollas que haces ahí dentro ven y ayudanos amariconado de mierda. Ve tú, que son 52.461 tíos, contra ti, y como no seas Superman no les vas a hacer nada. Calla soba penes hijo de puta y ven al frente a luchar por la patria. Atacaré por detrás, super tactic tactics. Deja las putas discusiones para otro puto día y hagan lo que quieran. Callaros subnormales soy jefe de patrulla vosotros callar la puta boca. Señor, tu madre, señor. Calla la puta boca anormal perdió. Llevas media hora ahí dentro, sal y ayudanos a meter penes. Mierda, vienen de todos los lados joder disparen trozos de mierda. Otra vez esa mierda voz cago en su madre. Voy a salir, me van a pepinear ahí dentro, esperad deficientes mentales. Estamos perdiendo la puta batalla. Empiecen a pelear o les meto un palo por el culo. Me cojo mi arma de destrucción masiva, para adiestrar a terroristas. Son 500, y nosotros solo somos 20. Me sopla ahora eso, dispara o te volarán la pola. Necesitamos un puto radar, que el comandante se toca los huevos y nosotros aquí se nos corren encima. Me saco la puta pistolita, que escupe balas. Vamos John Rambo. Me han dado. Mierda, están usando coches que subnormales. Por fin la puta ayudita, que le den por el OGT. Ha cubierto hijos de puta. Joder, se nos follan a balazos. Yo te curo porque eres cabeza de pene. Tu madre. Yo te curo porque eres cabeza de pene. Tu madre. Yo te curo porque eres cabeza de pene. Tu madre. Calla la puta boca. Cúmbola, 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 cúmbola. Callate gilipollas si no hables con el enemigo. Hablaré con quien se me de la gana. Atacaré por detrás, super tactic tactics. ¿Qué haces anormal? Ahí delante está toda la milicia enemiga, ¿qué mierdas haces? Los voy a matar. Yo te lo dije pedazo de mierda. Necesitamos ayuda, nos están rompiendo la cabeza. Toma, me salvaron hijo de puta. Y ahora vamos a corta distancia, con el arma lanza plástico. Pedazo de idioma que tienen lo he entendido todo, ¿y vosotros? Volvamos al ataque pasaremos por detrás de los edificios. Corre. Maricón no corras por ahí detrás y ven a ayudar a los aslatantes. Pues yo más adelante no voy a ir. Me quedo en esta choza que es muy bonita. Disparen mierda aplastada. Quita gilipollas que no ves que estaba disparando. Pedazo inútil. Calla sovapenes hijo de puta, yo me estaba paseando por ahí. Pues yo me paseo al otro lado. Me pidió mi super arma lanza plástico arrugado. Dispara, ametralladora lanza mierda. Comandante necesito artillería sobre los mierda estoos. Ya voy espera que cabo, así las bombas meterán pez. Marcando objetivo para mearles en la cara. ¿Qué haces? Todos corren hacia atrás y tú para adelante que gilipollas eres. Me he acercado para pegar los últimos tiros pedaz de imbécil. Artillería en el aire. Artillería cagando. Viene un tanque. Corran subnormales demente. Vamos corran al ataque. Ocupaos del tanque yo me ocupo de la demás mierda. Remierda viene un puto coche. Iré a por la base de los moruncus. Mierda, intentan rodearme, me quedo sin balas. Perdimos la puta batalla. Cuando lleguemos a casa les romperé la cara. Bueno, el ejército español ha perdido, esperen a la segunda parte, y gracias por haber visto el vídeo puntuado y comentado.